Este es un trabajo que nace primero en el valor agregado de nuestro recurso, de nuestro recurso pesquero, de lo que pasó durante muchos años en nuestra provincia, es que el pescado no tenía inserción, gran parte del pescado y el recurso se iba y se comercializaba en otros lugares, una de las grandes lógicas que nos planteábamos era tener que acercarle nuestro pescado, el pescado a nuestro golf, un recurso de nuestra provincia, a nuestros rionegrinos, y en esta lógica también que empezamos a hacer con la pera, con la manzana, con lo que era el Ministerio de Educación, después fuimos incorporando las hortalizas, el zapallo, la cebolla, la miel, los frutos secos, los grandes desafíos eran empezar con los frescos, y con los frescos con valor agregado como era esta hamburguesa de pescado. Esto fue un proceso que nace en un financiamiento a pescadores artesanales de San Antonio, que esa merluza la transformaran en un producto como es esta hamburguesa con valor agregado, y hoy también esta sinergia que nació como una idea de la gobernadora para empezar a incorporar la parte de educación con el Ministerio de Producción, el Ministerio de Producción, el Ministerio de Salud, cómo hacíamos una sinergia para que el recurso quede en nuestra provincia. Bueno, y hoy empezamos con esta prueba piloto. La pandemia nos corrió de agenda en ese momento, hoy ya tenemos tres establecimientos que elaboran hamburguesas en San Antonio Este, y esto es parte también de una integración renerina real, es la integración renerina de productores de otras zonas que ponen el producto para que este producto además mejore la calidad alimenticia de nuestros estudiantes. Hoy lo pudimos ver, la verdad que lo recorrimos, y esto, la idea es llevarlo a todos los colegios de la provincia, donde estamos hablando de 200.000 raciones semanales. La verdad que nos encontramos no solo con la gratitud de que a los chicos les encantó, y además explicándole la receta, explicándole también a los chicos lo que es el mapa de la provincia de Río Negro, y lo que significa que dentro de su plato está gran parte de la producción renerina. La propuesta que recibimos por parte del Ministerio de Producción y la Subsecretaría de Pesca fue muy atractiva, o sea, lo conversamos con los directivos de estos establecimientos, la Escuela Primaria 66 y la Escuela Primaria 317. La respuesta de los directivos fue positiva, hoy comenzamos con estos establecimientos de General Roca y la verdad que vimos una respuesta por parte de los chicos muy positiva como para poder avanzar, digamos, en el resto de los establecimientos de la provincia. Es la primera vez que se consumen pescados, digamos, en los establecimientos educativos, en el comedor, que la verdad que no esperábamos esta respuesta, y estábamos haciendo una prueba piloto en estas dos instituciones como para poder evaluar, digamos, la continuidad en el resto de las escuelas de la provincia. La idea es que el pescado llegue a todas partes, nosotros somos exportadores de pescado, tenemos un recurso natural, y bueno, la idea es que nosotros en casa podamos empezar a consumirlo. Es muy difícil llegar a los chicos con el pescado, así que se empezó a hacer esta prueba piloto para empezar a consumirlos en las escuelas. Cabe destacar todas las propiedades nutricionales que tiene el pescado, entonces eso haría también una mejor nutrición en la etapa escolar para los niños, así que es un muy buen proyecto. Son medallones de merluza, no son industrializados, son hechos de forma natural, no tienen aditivos conservantes, son más con sodio, cumplen con todas las características nutricionales que necesita el chico para su desarrollo.